Hola que tal gente de youtube yo soy Wallace y hoy les traigo así como pueden ver la edición especial del control para Xbox del Battlefield 4 y más que nada es el unboxing y les comento que no estaba enterado yo de alguna edición especial para un control de este tipo y como ustedes saben pues el Battlefield 4 es uno de mis juegos favoritos entonces lo vi en una tienda lo vi en una tienda y dije bueno este tiene que ser mío les comento compre otro control más no sé qué voy a hacer con él a lo mejor lo regalo sin hacer un sorteo estén atentos así como anteriormente les pase unos códigos para una empresa de 7 días gol igual puedo poner algún mensaje clave y ustedes responderían alguna respuesta y serán ganadores al otro control personalizado de Battlefield 4 que compre pero bueno el día de hoy es más que nada para que vean el unboxing de este control y en su momento este veremos qué tal se juega con él porque vi que era tener algunos detalles diferentes al control normal como el hecho aquí podemos ver trae unas rueditas en la parte de abajo como lo pueden ver aquí ahorita lo vamos a ir viendo trae el letro que se prende en color anaranjado donde dice Battlefield 4 y este nuevo símbolo y los gatillos este yo vi la caja el día de ayer en la tienda y no no pensé que fuera pensé que era para computadora pero bueno aquí lo tenemos anda alrededor de unos 800 pesos y bueno pues vamos a hacer el unboxing espero que les vaya a gustar este viejo en este vídeo como pueden ver aquí dejé enfoco bien cómo se ve la carátula antes de sacarlo y este y pues como les digo compré dos este será el mío lo voy a usar a ver qué tal me va y sobre la marcha estoy en mi reflejo ahí sobre la marcha este vemos qué tal funciona y si les interesa este pues por qué no sorteamos otro para ustedes y bueno pues vamos a abrirle aquí estaba rotito pero les aseguro que no no lo había abierto vamos a abrir el otro lado y me imagino que este sale les comento es alámbrico esto se los adelanto ahorita a ver parece que trae ahí un trae unos códigos tendré que bloquearlo en el vídeo porque si salieron los códigos trae un código que es bueno es una chapita que se puede desbloquear es una chapita que podemos desbloquear ahorita al momento de estar editando el vídeo trae su clásico instructivo darofill 4 oficial y vamos a ver el control en su cajita bueno aquí están los cables nada del otro mundo nada del otro mundo y aquí está el mando vamos a sacarlo perfecto y como pueden ver este es el control está muy livianito está livianito aquí trae los mismos botones trae este como un color brillosito como la xbox y trae esto similar trae los gatillos un poco cromaditos y esto es lo que les quería mostrar y vamos a ver para que es en su momento y este que será eso para prender la luz que trae para conectarse de una manera diferente tienes que probar los alambricos no los alambricos no se les quita el cable de ahí bueno pues esto lo trae para ponerlo ahí perdón va al revés y ahí se vuelve alámbrico no trae aditamiento para pilas pero bueno espero que les guste este vídeo si están interesados en que realice un sorteo para el otro control que compre este y dependiendo sus comentarios pues haré el otro sorteo igual como diven como ustedes saben estoy haciendo ahorita los sorteos navideños los cuales pues ya van avanzados les repito tengo pocos suscriptores por lo cuales todos pueden ser ganadores hay más posibilidades de ganar y este dependiendo de los comentarios que ustedes pongan pues realizo el sorteo del otro del otro control y lo unimos a los sorteos navideños y bueno gente espero que les guste este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego